No, para el Estado, para el Estado, del peso, del peso, y de ese presupuesto sería solamente para obra, los mil millones de pesos. Si estamos en eso, que nos digan por cómo va a quedar distribuido y envaseado, si vamos a estar acá, ¿no? Y la... Aquí está el voto, aquí está el voto. 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 Aquí está el voto.